Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Es un gusto volver a participar en esta videocharla que la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca trae para ti. Yo soy Patricia Flores y en el día de hoy vamos a hablar sobre la discriminación. ¿Sabes qué es la discriminación? Pues es aquel fenómeno sociológico de los seres humanos en que atenta contra la igualdad de otra persona. En esta práctica se niega, se excluye, se restringe, ¿no? El acceso de los derechos humanos a una persona clasifica y ordena. Un ejemplo de ello es cómo ordenar los libros cuando los pones de más grande a más pequeño, pones al frente a aquellos que te gustan, quitas, segregas, alejas a aquellos que ya no te agradan, que ya están en malas condiciones. Una situación así es la que vivimos las mujeres en quienes somos mayormente discriminadas. La discriminación se va a presentar de manera directa y de manera indirecta. En cuanto a la manera directa, nos referimos a aquellas situaciones en donde yo me encuentro, pero soy tratada de manera menos favorable en comparación de otra. Hablamos de una discriminación indirecta cuando la situación de una disposición criterio práctica aparentemente neutra pone a la persona en una situación de desventaja, pero de manera particular con respecto a otra. Un ejemplo de esto es cuando hay una vacante. Anuncian la vacante, pero en ningún momento piden o explican que no se va a contemplar a mujeres o que no se va a contemplar a hombres, entonces acudimos a la entrevista. Se nos hace la entrevista, pero en realidad no se nos tenía contemplada. Esta es una forma de discriminación indirecta. Hablamos de los factores de la discriminación y dentro de ellos hablamos sobre sexo, edad, etnia, condición social, económica y alguna preferencia política, también la discapacidad, el embarazo, la religión o alguna lengua. Y se utiliza para referirnos a la violación de la igualdad por cuestión social, racial, orientación sexual o religiosa. Puede ser también la política. Existen varios tipos de discriminación. Uno de ellos es la discriminación social. Dentro de la discriminación social, las personas que se ven más violentadas, más discriminadas son las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque para ellas, para estas personas es más difícil el acceso a una institución, es más difícil el formar parte de un equipo laboral, porque por la condición de la discapacidad muchas veces ni siquiera somos tomadas en cuenta, nos segregan, nos excluyen. Entonces somos quienes más nos vemos en esta discriminación. Otro tipo de discriminación es la discriminación sexual. Aquella que se niega, se excluye, se impide el ejercicio de los derechos humanos por mi sexo, por mi género o mi orientación sexual. Y se considerará imputables, es decir, responsables a aquellas personas de carácter físicas o morales, es decir, a aquellas servidores servidoras públicas o entes públicos. Los entes públicos se le llaman a aquellos que prestan un servicio y que me nieguen, me excluyan el acceso por mi vestimenta, por ir acompañada de una persona del mismo sexo. Se considera discriminación sexual. Hablamos también de la discriminación contra la mujer. En específico, en esta parte, es toda distinción, exclusión, que basada por el sexo, nos anule el reconocimiento o el ejercicio también de nuestros derechos humanos y que sea independiente de nuestro estado civil. Muchas de las veces las mujeres, pues somos quienes somos discriminadas por ser mamás, somos discriminadas por tener, estar casadas. Muchas de las veces contamos en un ejercicio laboral, contamos con las habilidades, la preparación, pero por el hecho de decir es que tengo familia, soy mamá, tengo un esposo o una esposa, pues no se nos considera, ¿no? Recordamos que las mujeres nos encontramos en este techo de cristal, en este piso pegajoso o en esta segregación vertical. ¿Qué es eso? Pues es un obstáculo que impide a que las mujeres alcancemos un puesto de mayor nivel en una institución. Es aquella línea tan invisible en que las mujeres, aunque tengamos toda la capacidad, no se nos va a permitir, ¿no? Precisamente por, pues por esta discriminación de la familia, de el tiempo no nos favorece. Otro tipo de discriminación es la discriminación laboral. Dentro de esta va a haber la distinción, la exclusión, todo lo que sea preferencia de trato. Y dentro de esta preferencia de trato se va a basar en un criterio ya sea de raza, color, sexo, religión, y que sea irracional o injustificado y que tenga por efecto alterar la igualdad de trato en un empleo. Dentro de quienes somos más privilegiadas o menos privilegiadas en una discriminación laboral es que tenemos acceso a aquellas personas, en cuanto más clara sea su tono de piel, mayor aceptación va a tener. En cuanto más oscura tenga el tono de piel a la persona, más discriminación va a sufrir. Otro tipo de discriminación es la discriminación racial. Dentro de esta existen los prejuicios. La diferenciación, se considera que esta diferenciación biológica está justificada y que la relación entre ellas y su comportamiento se justifica por el rechazo, inclusive por la violencia, por un acto de agresión. La discriminación racial es la que se aviva más cuando se habla de inmigración. Y este tipo de discriminación sí se debe de atender porque tiene un origen transversal. Es decir, en todas las escuelas, muchas de las veces, quienes somos del valle, discriminamos a las personas que vienen de las otras regiones, inclusive de aquí en nuestro mismo estado, por considerar que vienen a ocupar espacios laborales, espacios sociales, y empezamos también a hacer discriminación colectiva. Fomentamos el odio, el rechazo de más personas hacia aquellas que vienen de otro lugar. Es curioso saber que en México se trata del racismo de una forma sutil y amorosa, con, ¿cómo se dice?, comiseración. Es decir, la discriminación la maquillamos, la hacemos ver de manera bonita. Es decir, para un aspecto laboral, contamos las mujeres con todas las habilidades, las actitudes, pero por mi destino, el recienes que creo que no es el espacio para ti, ¿no? Y como que de manera muy sutil, se nos niega el acceso o hacer partícipes, por lo menos, de poder acercarnos a un desarrollo. También en México, parte de la discriminación es el nombre. Sabemos que estar en nuestro país, algo que nos identifica precisamente es la ideología, las costumbres, sin embargo, dentro de esta, el tener un nombre, por ejemplo, no sé, se me ocurre alguno como de Pizó, Crescenciano, nos avergonzamos también de estos nombres, porque sabemos que vamos a ser partícipes de discriminación, de burlas, de violencia, de varios, de varios factores que nos van a impedir desarrollarnos de manera emocional, ¿no?, y de manera participativa en cualquier institución. En México es un privilegio, se dice, porque entre ser más moreno, pues lo mejor es pasar a desapercibido para no tener algún tipo de, no sé, violentada o violentada. Y entre todo lo relacionado con moreno puede ser algo ofensivo. Otro tipo de discriminación es la religiosa, ¿no? Aquella falta de aceptación y de compromiso o de comprensión de las costumbres acerca de una religión, ¿no?, acerca de un credo, profesar algún credo, y muchas de las veces rechazamos a quienes practican una religión que no es igual a la mía. Y es curioso porque la religión se va a presentar también en la vida laboral, en la vida social, inclusive en la vida familiar, donde por considerar que las demás personas no forman parte de mi credo, parte de mi religión, también hacemos burlas en cuanto a su vestimenta, hacemos burlas en cuanto a las actividades que hacen en su religión, y empezamos a segregar y, pues, descomplicamos el desarrollo de esas actividades. Otro tipo de violencia hablamos de la ideología, ¿no?, aquella incomprensión de que una persona piense diferente a lo que yo considero que es propio o no. Otro tipo de discriminación hablamos de la edad, ¿no?, aquella en donde quienes mayor presencian o mayor son discriminadas son la población infantil, adolescente y adultos mayores, en donde se considera que no pueden opinar, que no pueden probar, que no tienen las habilidades ni actitudes para realizar una actividad, entonces ni siquiera escuchamos y las empezamos a alejar, las empezamos a llamar, ¿no?, desde personas no óptimas, desde personas tontas, desde personas que ya no sirven, inclusive de esta forma los expresamos por la edad. Muchas de las veces tenemos, estamos en un ámbito laboral y que arriba de cierta, de los 20, de los 30, de los 40, ya te empiezan a alejar de las actividades que regularmente hacías, pensando en que ya no puede ser productiva o productiva. Otro tipo de discriminación es la estética, aquella que va a tentar, que va a prejuiciar, ¿no?, mi belleza, la forma de vestir, algunos adornos, ¿no?, algunos accesorios que yo pudiera ponerme y esto se va a convertir en ofensas. Puede ser por la presencia física, la negación de entrada, de algunos lugares. Dentro de la discriminación estética se me va a discriminar si tengo, no sé, si soy muy delgada o si tengo sobrepeso, si soy baja de estatura o soy muy alta, si soy de tez morena o soy de tez clara, de todo esto que no se considere propio. Yo decía, el acceso a algún lugar por el hecho de traer, no sé, cierta vestimenta de mi región o utilizar guaraches. Se considera que no pudiera yo solventar, ¿no? Y en la economía de ese lugar, entonces, pues también hay esta segregación por la estética. Pero, ¿cuáles son las causas de la discriminación? Dentro de las causas hablamos de una situación económica, hablamos también de una ideología, ¿no? Las causas de pensar, de no concientizar que las demás personas pueden pensar diferente. El rechazo, el temor a esa diferencia, que si yo me uno con este grupo de personas también pueda ser rechazada, también pueda ser discriminada. La incapacidad que tenemos las personas de comprender que hay una diversidad humana y que debemos de respetar esta diversidad. Tener una actitud destructiva, estar siempre perjudicando a la otra persona. Y también una personalidad dosis e imitativa. En esto nos referimos a la población adolescente, que muchas de las veces, para formar parte de un grupo, también para no ser segregada a las personas, nos unimos y de manera colectiva violentamos a otra persona. Y entonces, dentro de estas causas hablamos de valores, ¿no? Los valores que son inculcados desde la infancia y que muchas de las veces no nos enseñan a que las personas somos iguales, pero a la vez también somos diferentes. Nos enseñan a no juntarnos con una persona, por ejemplo, que tiene una discapacidad. Nos enseñan a no juntarnos a una persona que es más morena que yo, o a una persona que es más blanca que yo. Y desde la infancia no aprendemos a no discriminar. Debería ser parte, ¿no?, de esta nube de ideas donde hablamos del respeto, de la tolerancia, de la acción. También la igualdad, la diferencia y no discriminar deberían ser parte de esta lista de valores. Las consecuencias de la discriminación, ¿cuáles son? Hablamos de los estereotipos, aquellas ideas preconcebidas culturalmente de cómo debemos de ser. Y si no somos así, pues es algo como no permitido, ¿no? Y empezamos a alejar, a segregar, empieza la desigualdad. Hablamos también de una segregación y exclusión, de retirar, alejar a estas personas o a las personas y cometer actos violentos, violentarlas. El racismo, también ya hablamos sobre el racismo, de creer que por la diferencia biológica, pues va a ser permitido el rechazo. Hablamos de la xenofobia cuando no permitimos o alejamos, impedimos el acceso a una persona que no sea de donde yo soy, que no sea de mi región, de mi estado, inclusive del país. Y también otra de las consecuencias es la enfermedad. Muchas de las veces hay un daño psicológico, hay un daño físico. Las personas que sufrimos discriminación o quienes sufren discriminación podemos caer en un estado de ansiedad, de depresión, inclusive de suicidio. Pero hay una protección jurídica, hay una protección jurídica a nivel internacional y hablamos de la CEDAUM, la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer. Hablamos también de la Declaración de los Derechos Humanos, en donde nos dice, refiere que todas y todas las personas somos iguales ante la ley y, sin distinción, tenemos derecho a igual protección de la ley. Dentro de nuestro estado está el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, donde también podemos hacer quejas, también podemos hacer esta denuncia. Está la ley para prevenir y eliminar la discriminación para efectos jurídicos, donde su objetivo es respetar, garantizar los derechos humanos sin discriminación de ninguna índole y, sobre todo, que es obligación del estado. Y hablando del estado, también tenemos protección jurídica en Oaxaca. Tenemos la ley para atender, prevenir y eliminar la discriminación del estado de Oaxaca. Yo aquí te refiero el artículo 6, donde queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objetivo impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidad. Se entenderá por discriminación a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia por acción o omisión con intención o sin ella que no sea objetiva, racional ni proporcional y que basada en uno o más de los motivos que ya vimos que es el origen étnico en la nacionalidad, el sexo, género, identidad sexual, genérica, preferencia sexual, edad, apariencia física, color de piel, características como el embarazo, el idioma, la lengua, la religión, la opinión, la identidad, ideas de afiliación política, estado civil, cultura, situación familiar o antecedentes penales o cualquier otra condición que tenga por el objetivo o resultado obstaculizar, restringir, impedir o anular el reconocimiento o en el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades de las personas. La discriminación en Oaxaca es sancionada de acuerdo a nuestro código penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Dentro de las sanciones nos habla de 12 meses a 3 años de cárcel. También nos habla de la sanción de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad o de una multa que va desde los 50 a los 200 días de salario mínimo para quien o para quienes cometan un acto de cualquiera de los tipos de discriminación que vimos. También se sancionará a quien niegue la atención de un servicio o la prestación de un servicio y que incite al odio o a la violencia. Dentro de esta sanción también entra quienes fungen como servidores o servidoras públicas que retarden algún trámite que impidan el servicio o que simplemente no lo den también habrá una sanción así como serán inhabilitadas de ese cargo. Pero a todo esto ¿cuál es la realidad de nuestro estado? Yo aquí también te dejo hay un estudio una investigación que hizo la Encuesta Nacional de Discriminación y que es realizada por el CONAPRED que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación está el INEGI también participa la CNDH que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los Derechos Humanos la CONACID que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la UNAM todos ellos todos estos organismos hicieron una investigación a nivel nacional una encuesta entre encuestaron a 39.101 viviendas con el fin de visibilizar y comprender para modificar la discriminación en México y dentro de esta investigación de esta encuesta nacional encontraron también varios de los puntos que vimos es decir son los rasgos que la mayoría de las personas dijo se comete discriminación el tono de piel la forma de hablar la estatura el peso la vestimenta o arreglo personal la clase social la religión el lugar en donde viven el sexo la edad o su orientación sexual hay una prevalencia de esta discriminación a nivel nacional es decir en todo nuestro país son 5 los estados donde mayor prevalencia hay Puebla Colima Guerrero Morelos y Oaxaca y resulta que en estos estados donde la prevalencia de discriminación es mayor hay dos dos características principales de discriminación y es sobre la escolaridad y la ocupacional yo aquí te pongo en esta pequeña lista en donde referimos que el 30.4% de la población con test de tonos claros si llega a un nivel superior a un nivel de educación superior en comparación de un 22.7% de la población con un tono de piel intermedia y solo un 16% llega a esta educación superior quienes tenemos la piel en tonos más oscuros en cuanto a la ocupación vemos que las personas con piel de tono claro el 6.1% alcanza a tener una ocupación en comparación de un 4.4% de quienes tienen un tono de piel intermedio y de un 2.8% de quienes tenemos la piel más oscura pero como vamos a erradicar la discriminación hace un momento yo te hablaba de los valores de incorporar a esa gran lista de valores la diferencia la igualdad que todos somos iguales pero a la vez también somos diferentes a la no discriminación que sea parte de los valores por los cuales nos dirigimos en esta vida y entonces como nos toca también debe ser de manera integral es decir no solamente esperar que el estado sancione que el estado haga medidas para quienes cometen discriminación también nosotras y nosotros nos toca aportar desde nuestros hogares desde nuestra familia y aquí dice fomentar los valores en la familia en la escuela y en la sociedad debe haber corresponsabilidad para que podamos erradicar la discriminación enseñar desde la infancia que todas las personas somos iguales que todas las personas tenemos el derecho a las oportunidades de los diferentes ámbitos de desarrollo sin importar su físico su estatura su tamaño su color de piel sexo edad y que también podemos ser libres de pensar diferente a otro y que hagamos yo creo que si algunas personas no sabemos que hay tipos de discriminación no sabemos que podemos hacer una queja que podemos hacer una denuncia que he sido violentada que he sido discriminada y no sabemos dónde hacerla yo también aquí te pongo la dirección en donde podemos acudir si es que nos encontramos en una situación de discriminación entonces hablábamos de hacer aquellas actividades como es la política pública como conmemoración hacer que también más personas puedan saber tengan este conocimiento que si podemos acercarnos a alguna institución de carácter jurídico legal para protección de nuestros derechos humanos y que hay un día para la no discriminación todos somos diferentes pero también todos somos iguales yo agradezco la atención que hayas dado a esta videocharla con la invitación es no discriminar y respetar las diferencias enseñanza para niños y niñas para erradicar la discriminación pues yo espero hasta aquí que es la información que el día de hoy en esta videocharla te puedo proporcionar vamos a dejar también la presentación digital si a ti te es útil para trabajarla puedes hacer cambios si quedó alguna duda nosotras por el tiempo en mi caso por el tiempo no podemos indagar más pero hay mucho más mucha más información mucho más de que platicar en torno a la discriminación si te gustó este videocharla regálanos un like compártela tienes algunas dudas comentarios o aportaciones también déjanos en esta cápsula final en esta cápsula para que podamos ir resolviendo las dudas me dio mucho gusto participar contigo y espero verte en nuestra próxima videocharla adiós chau